Después de ser elegido el número uno del draft, convertirse en uno de los hazme reír del planeta del básquet y ser considerado un fracaso absoluto, por fin Markel Fools ha podido silenciar a los haters y disfrutar del deporte del que todos amamos. Después de que Filadelfia se rindiera con él, los Orlando Magic le dieron una segunda oportunidad. Hoy analizaremos cómo Fools ha podido volver entre los muertos y tener su propia vendetta contra la liga que en un momento dado lo crucificó. ¿Cómo puedes demostrar tu valor si estás lesionado? ¿Y si encima tu lesión no es física? ¿Y si tu lesión es una de esas que nadie puede ver pero que evidentemente te impide jugar cómodamente? ¿Cómo puedes convencer a tu equipo de que realmente estás incapacitado? Puede que sea un caso muy peculiar, pero nosotros, los fans, pudimos ver en primera persona cómo Markel Fools le costaba incluso levantar los brazos para tirar. No puedo ni llegar a imaginar la impotencia que debía sentir Fools cuando internet explotaba cada vez que salía una noticia con su nombre. Que si ha cambiado el tiro, que si tiene esto, que si tiene lo otro, con constantes comparaciones con su clase del draft. Y una inmensa presión sobre los hombros del número uno, el traspaso a Orlando puede que salve su carrera profesional. En sus dos primeras temporadas en la liga, tan solo jugó 33 partidos de 164. Eso es un 20% de los partidos totales que podría haber jugado. Es por eso, por lo que desde que vistió de azul para los Magic, se nota que Fools ha vuelto a disfrutar del básquet. Sin tiros raros, ni mil ojos pendientes de cuál era su próximo paso. Y ese pequeño detalle, que muchas veces no apreciamos, fue el primer paso en la dirección correcta de Markel en al menos dos años. A pesar de que su mecánica se siga viendo rara, y su porcentaje de tiro sea bastante malo, ha conseguido jugar 64 de los 67 partidos esta última temporada. Para aquellos que no hayáis podido ver a Markel jugar, esto es lo que hace bien. Atacar el aro. No os miento cuando os digo que el chaval es uno de los mejores en el mundo atacando a la defensa. Con un manejo de balón muy avanzado, un tamaño físico grande por su posición, y una capacidad atlética sorprendentemente elitista, cuando Fools decide atacar el aro, no es solo un problema, sino que además es super efectivo. Y sí, por los casi 29 minutos que juega, sus números no saltan a la vista. Pero realmente, todos sabemos que a pesar de que no sea una superestrella desde el primer partido, Fools no lleva terminada ni una temporada. El proceso de mejora, especialmente en el baloncesto, es una maratón, no un sprint, y Markel acaba de arrancar, tal de tiempo. Dicho esto, creo que hay algo que no he comentado que me hace pensar que en unos años va a ser un all-star. Sí, sí, lo escuchasteis aquí primero. En unos tres años aproximadamente, Markel Fools va a ser un all-star. ¿Y cómo lo va a hacer? Prestad atención y tomad nota, porque esto os aseguro que va a pasar. Si os preguntara, ¿cuál es el punto más débil de Fools? ¿Qué me diríais? Probablemente el tiro, ¿no? Muy bien, razón no os falta, pero os aviso de que esa debilidad no va a estar allí para siempre. Para ello, lo voy a comparar con su excompañero de equipo, Ben Simmons. Ambos comparten la misma debilidad, ¿cierto? Si tuvierais que defender a alguno de estos dos jugadores, le cederíais el tiro e intentaríais evitar que pudieran acercarse a la canasta. Pues bien, la diferencia entre Fools y el resto de los jugadores son sus cojones. De pasar a estar incapacitado mentalmente para tirar, a tirar dos triples por partido. Ok, dos tiros por partido parecen pocos, pero es que su excompañero nunca tuvo problemas de la magnitud de Fools y en toda su carrera ha tirado 23 triples. Estos son imágenes de su partido contra los Sixers esta misma temporada. Así como LeBron vaciló a Ben con su tiro, dejándole 5 metros, Ben intentó hacer lo mismo cuando se enfrentaron. La respuesta de Fools, dos triples en tu cara y un toque de atención por parte del entrenador hacia Ben para que espabile. Reconozco que hubo un momento en el que dudé que jamás alcanzaría su máximo potencial, pero estos son los tipos de acciones que me hacen ir all in con él. Desde entonces he seguido bastante sus partidos y sus plataformas fuera de la NBA. Y el tío es un currante y creo que enfrentarse a tanta adversidad con tan solo 19 añitos lo ha hecho desarrollar un carácter de guerrero como el de Kobe o el de Giannis. En cuanto perfeccione esa bombita que ha demostrado tener como un arma muy fiable y consiga aumentar su porcentaje de cierto de triple, este chico será un allstar. Gracias a todos por estar una semana más aquí apoyando el canal, grandes mejoras están por venir, así que aseguraros de activar la campanilla para no perderos nada. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy, suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.